Triple homicidio y una persona también gravemente herida es el resultado de esto que ocurrió anoche en las primeras horas de la noche de ayer en un camino vecinal que une las localidades de Paso Mbutú y Estribo de Plata en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción Dos de las víctimas fueron identificadas como Rodney Daniel Mesa Morel, 29 años y Allen Rodrigo Aguilera Espino, la de 30 años quien es personal policial, suboficial primero el sobreviviente es Ignacio Ariel Morel, de 24 años la tercera víctima no fue identificada, aún se confirmó que es de sexo masculino y se presume que sería hermano de uno de los fallecidos esto ocurrió en un lugar donde además fueron encontradas dos motocicletas tipo trail una onda roja y la otra star azul aparentemente pertenecían a las víctimas hallaron también en el lugar dos cascos protectores, 22 vainillas hervidas y percutidas presumiblemente de calibre 9 milímetros y el móvil propiamente no ha sido aún definido por los investigadores aunque hay primeras presunciones que señalan que habría habido allí un enfrentamiento entre dos parejas de hermanos que serían de la colonia Jorge Sebastián Miranda www.ezabre.com.at